Hoy es martes 12 de enero, muy buenas y gélidas noches. Estamos con esas temperaturas récords en España y en nuestra comarca de la sierra, pues también se está dejando notar, aunque durante el día el sol nos dé algo de tregua y eso nos sirva para sobrellevar las jornadas. La verdad es que el frío es mucho, sobre todo en una zona donde no estamos tan acostumbrados a esas temperaturas. Todavía hay nieve en algunos puntos de la comarca de la sierra, como ya saben, sobre todo en el puerto de Las Palomas, en el entorno de Grazalema. Dicho esto, vamos a comenzar con el repaso informativo de una jornada, en la que vamos a iniciar en Bornos y hablando concretamente de la actuación que se ha llevado a cabo en la calle Molino de las Oces, donde se ha procedido al asfaltado de la misma. Casi 40.000 euros de inversión que vienen de los planes provinciales y que han permitido no solo un lavado de cara exterior de la calle, que es el resultado final del asfaltado, sino destacan desde el equipo de gobierno, y más en concreto, en palabras de Antonio Caballero, que es el delegado municipal de urbanismo, pues se trata de una actuación en la que se ha trabajado sobre todo en la parte inferior, la que no se ve, los saneamientos, los inbornales, mejoras, que bueno, en esta calle no han sido especialmente significativas, porque se encontraban bastante bien, salvo en cuestiones como la del abastecimiento de agua, que sí que se ha mejorado. Escuchamos al delegado de urbanismo que nos da detalles de esta actuación. Nos encontramos en la calle Molino de las Oces, de Bornos. Como podemos comprobar, pues ha terminado la obra que se estaba ejecutando en esta calle. Esta obra pertenece a los planes provinciales del año 2019, de la Diputación de Cádiz, y tiene un presupuesto total de 39.700 euros aproximadamente. Esta intervención, pues bueno, era una intervención muy esperada y muy demandada por los vecinos, puesto que era una calle que necesitaba un arreglo integral. Entre otras cosas, teníamos unas zonas de socavones y de bacheado, que hacían ya que la circulación fuera bastante complicada. Había zonas donde faltaba acerado, que también había que reponer, para que el paso de peatones fuera el idóneo. Y en definitiva, pues bueno, era una obra muy esperada y que por fin se ha realizado. En esta intervención, pues hemos ejecutado varios trabajos. En primer lugar, se han llevado a cabo los trabajos de fresado, el regrecio de los pozos, el arreglo de los inbornales que estaban atascados, etc. Posteriormente, pues se han levantado las zonas que comento que estaban bacheadas y con socavones bastante grandes, se han levantado, se ha hecho una compactación con sus bases, para terminar con la capa más superficial, con el asfaltado. Por otro lado, tal y como venimos haciendo el equipo de gobierno de Izquierda Unida de Bornos y Cotos de Bornos, cada obra que hacemos intentamos no arreglar la capa más superficial, sino arreglar todo lo que necesite el viario. En este caso, el tema de instalaciones estaba bastante bien. Lo único que había que sustituir era el abastecimiento, que todavía discurría por los acerados, y era de fibrocementos. Hemos sustituido este tipo de tubería por una de polietileno y con esta actuación, pues también el tema de instalaciones se queda cubierto en esta calle. Hemos arreglado la capa más superficial y las instalaciones que hacían falta. Por último, pues se ha hecho también un encintado de adoquines en la zona de aparcamiento, para sustituir también los bordillos, hacer el rebaje de los vados que hacían falta, etc. para terminar con el asfaltado de la calle. Y dentro de la normativa vigente, evidentemente, en obras de esta cuantía, de este importe, pues el delegado de urbanismo asegura que se hace todo lo posible porque estas obras recaigan en empresas locales, de manera que al mismo tiempo que se arregla una calle, pues sirva también para tratar de luchar contra los efectos de la crisis en el municipio. Esta obra, como comento, pertenece a un plan provincial y junto con otras actuaciones que hemos hecho en el Coto, también de planes provinciales, como el arreglo de calle Frasquita-Bermejo, el arreglo de calle Sol y Nueva, además de otras obras que hemos hecho con recursos propios del ayuntamiento, como la instalación de una nueva pista de pádel, la adecuación de la planta alta de la guardería de calle Olivo para un salón de ensayo de agrupaciones y algunas obras más, lo que hemos intentado es incentivar lo que es la economía local. Todas estas obras las están haciendo empresas locales y en definitiva, pues eso, buscamos que con el tema de la pandemia de la COVID-19, la crisis se está resintiendo bastante y en un pueblo como el nuestro, pues tenemos que actuar de la forma más rápida posible y más eficaz. Y en este caso, pues eso, hemos activado todo este tipo de obras, las están haciendo empresas locales y la verdad que estamos quedando muy contentos con el resultado y bueno, pedir disculpas a los vecinos porque las obras siempre son molestas, pero al fin y al cabo son necesarias y lo importante es eso, de que el resultado sea el que esperamos. Y ante la amenaza de un nuevo confinamiento que parece no estar en el horizonte, por lo menos, de las agendas políticas en los próximos días, nunca sabemos cómo esto puede cambiar o no, desde ciertos colectivos sociales, desde ciertas instituciones, también se hacen una especie de balance de cómo fue el confinamiento, pues en diferentes ámbitos. Hoy vamos a hablar de qué tal fue la cosa en violencia de género, en violencia hacia la mujer. Pues aseguran desde el centro mancomunado de violencia de género que la cosa no fue bien. El hecho de estar confinado con la persona que te maltrata, pues no es algo positivo como deben de saber. Y por eso, desde dicho centro, se nos asegura que durante este tiempo se ha estado trabajando para evitar que nadie se pueda ver sola y desamparada. Así que esos trabajos se han llevado a cabo, asegura una técnica del área, pues con la intención de que nadie se quede, como decimos, ahí. Además, durante ese confinamiento, pues se tuvieron que suspender actuaciones, se tuvieron que suspender cuestiones formativas de este área, que poco a poco se ha tratado de ir retomando, una vez superada esta seminormalidad en la que nos encontramos. Me gustaría trasladarlo cómo hemos estado funcionando desde el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz durante el tiempo del confinamiento. Tema duro, donde se han incrementado los casos y nuestra mayor preocupación a nivel del equipo técnico era que el mayor número de mujeres de la comarca pudieran localizarnos, tuvieran un teléfono donde ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar sus demandas. En el momento que eso ocurría, dábamos traslado bien a la psicóloga del Centro de Información a la Mujer o a la asesora jurídica, dependiendo del tema que le estaba preocupando. Hemos hecho un gran esfuerzo para que llegara hasta cuantas mujeres más. Hicimos un protocolo de actuación en el que se divulgó entre todos los ayuntamientos mancomunados para que tuvieran información clara de dónde podían contar con nosotras. La labor del equipo y la misión del equipo es ese acercamiento a la ciudadanía de los servicios que prestamos y la rápida contestación a vuestras demandas. Los cursos de formación que teníamos previstos de forma presencial tuvieron que ser modificados y finalmente los desconvocamos, pero finalmente se convocaron dos de forma presencial que se hicieron en colaboración con la empresa ILA a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Villamartín va a convocar una primera edición de un certamen de pintura al aire libre. El mismo tendrá lugar el 20 de febrero. Será hasta el 18 cuando se pueden inscribir y aunque la temática será libre, principalmente también se valorará que se resalten aspectos como los atractivos turísticos de este municipio. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Villamartín ha dado a conocer que ha convocado un concurso de pintura al aire libre bajo el nombre Villa de Villamartín 2021 que pretende, entre otras cuestiones, fomentar el gusto por la pintura entre los vecinos y aquellos visitantes que también quieran participar ya que se trata de un concurso abierto. Por otra parte, también se pretende la conservación del patrimonio histórico-artístico del municipio y que se resalten parte de sus atractivos turísticos en estas obras que se pudieran llevar a cabo. Esta actuación va dirigida a profesionales y aficionados. Es de temática libre el concurso y se tendrá en cuenta que se resalten especialmente los atractivos turísticos de la localidad. Está abierto a todo tipo de técnicas artísticas y tendrá lugar el concurso en sí el próximo 20 de febrero, por lo que las inscripciones aseguran desde el ayuntamiento estarán abiertas al día 18. Uno de los principales atractivos también de este concurso es que habrá una actividad de pintura infantil hasta 14 años que también se desarrollará ese día con la intención de ir creando afición y cantera. Y vamos viendo, ahora vamos a hacer un repaso de noticias breves en este espacio informativo y decía que como vamos viendo en grandes ciudades pues la llegada de las nieves ha sorprendido en muchos espacios y crea mucho problema en los árboles y demás porque se producen desprendimientos, ¿verdad? Bueno, pues el ayuntamiento de Arcos evidentemente no porque se prevea nieve ni muchísimo menos, pero sí porque también se ve que las inclemencias meteorológicas en cualquier momento pueden causar daño si los árboles tampoco están libres de ese daño que se pueda causar al entorno pues ha iniciado un plan de podas en estos días que ya se está llevando a cabo como podemos ver en las imágenes en la zona del recinto ferial. Es especialmente llamativo porque son árboles voluminosos y donde hay ramas importantes que se están quitando para evitar los problemas. Si en otro orden de cosas vamos a repasar también cómo se encuentran las carreteras toda vez que el temporal Filomena que es como se le conoce en toda España pues también ha tenido sus consecuencias en la comarca de la sierra. Si el entorno del Parque Natural de Grazalema por el tema de la nevada se encontraba con dificultades este pasado fin de semana para la circulación ahora mismo, a esta hora solo sigue cortada la carretera del puerto de Las Palomas. Es cierto que esta carretera pues no provoca tampoco el aislamiento de ningún municipio a pesar de los trabajos que destacan desde la Diputación que se están haciendo desde el área propia de mantenimiento de vías provinciales ya que esta es una vía provincial pues la K6104 sigue cerrada y pueden ver esas imágenes de lo espectacular que significa ese corte y por qué no se puede pasar por esa carretera. Hay otra carretera la que va desde Espera hasta Bornos que si bien no está cerrada porque tiene que dar acceso a fincas de la zona sí que tiene una circulación complicada una circulación en la que hay que poner especial atención también por las incrementas del tiempo. Y por último en este repaso informativo pues vamos a dar a conocer algunos de los datos del COVID los datos oficiales que ha dado a conocer la Junta de Andalucía en la comarca de la sierra ya saben a nosotros entre toda la maraña de datos que hay nos gusta fijarnos en los positivos que se han declarado mediante test en los últimos 14 días. ¿Por qué? Porque ese es el dato oficial que desde la administración desde las administraciones se utilizan para saber si hay cierres perimetrales si se ponen algunas medidas en marcha. Pues bien la sierra ha visto como aumentamos de ayer a hoy en cuatro casos más pasando de 207 a 211 lo que supone una tasa de 182 y medio pero hay que decir que la comarca es la que menor incidencia a día de hoy tiene en cuanto al COVID en la provincia porque la propia provincia tiene el doble de casos de media con respecto a la comarca de la sierra si la sierra tiene 182,5 de tasa la provincia tiene 367,2 314 es la tasa de toda Andalucía es decir que dentro de lo malo bueno la comarca es de la que está presentando en este momento todo hay que decirlo porque en el COVID todo cambia de un día para otro los mejores datos es decir hay que seguir con la prudencia pero esos datos son buenos y desde la Junta de Andalucía hoy el consejero de salud recordaba que la presión hospitalaria todavía no es especialmente importante en nuestra comarca y que tenemos más margen por decirlo de alguna forma que otras comunidades hablamos de un 16,2% de las camas hospitalarias de UCI ocupadas y solo el 9,28% de los ingresos que ahora mismo hay en los hospitales andaluces tienen que ver con el COVID por lo que aunque se está atento aunque se reconoce que en los últimos días ya se están notando subidas como consecuencia de las aperturas en navidades pues a pesar de todo eso hay todavía cierto margen para bueno para por lo menos afrontar lo que supondrá o lo que se prevé que supondrá esta tercera ola esos son los datos negativos siempre son negativos siempre lo decimos aunque el dato sea mejor que en otras zonas siempre es negativo el dato del COVID porque hasta que no desaparezca este problema va a ser así y dicho esto vamos a ir ahora a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de meteorología para la comarca de la sierra para estos días que son unas previsiones pues como ya pueden saber lo dejamos que lo digan ellos pero vayan preparando las chaquetitas los abriguitos que estos días no nos libramos qué tal cómo están esta madrugada se han registrado las mínimas previstas más bajas de esta ola de frío son datos pendientes de validación pero les destacamos estos 25 grados bajo cero de Molina de Aragón esta madrugada 16 grados bajo cero en San Clemente provincia de Cuenca 21 grados bajo cero en Teruel Capital y 18 grados y medio bajo cero en Daroca provincia de Zaragoza y durante la jornada de mañana todavía continuarán las heladas eso sí menos intensas que en la jornada de hoy aunque todavía pueden ser fuertes en el sur de la Comunidad de Madrid también en la mancha de Toledo y de Albacete en la serranía de Cuenca también en la meseta de Soria o en la ibérica zaragozana con temperaturas mínimas entre los 8 a 10 grados bajo cero y estamos en los próximos días y en las próximas horas esperamos todavía situación anticiclónica en nuestro país todavía predominarán las altas presiones de cara a las próximas horas y en los próximos días lo que nos dejará tiempo más estable y ambiente soleado y seco también con viento prácticamente en calma pero ya en las últimas horas veíamos como estaban los cielos despejados esta mañana en gran parte de la península ibérica eso sí en puntos del Cantábrico teníamos algo más de nubes y también en el archipiélago canario algunos intervalos nubosos al norte de las islas más montañosas y de cara a esta tarde más estabilidad tendremos ambiente seco y soleado pero sí que tendremos algo de precipitación esta tarde en puntos por ejemplo del Golfo de Vizcaya y también del Cantábrico más oriental y más nubes en el área de los Pirineos y en el archipiélago canario eso sí también todavía alguna gota al norte de las islas más montañosas en cuanto a las temperaturas destacar ascenso térmico en la mitad norte de nuestro país sobre todo en los principales sistemas montañosos en la ibérica en el central y también en la Cantábrica aunque seguimos hablando de frío ya que en las horas centrales tendremos 3 grados en Madrid y 2 en Albacete pero vemos como poco a poco se van recuperando en la meseta norte superando los 5 grados en muchas capitales de provincia en cuanto a la jornada de mañana destacar también tiempo estable ambiente seco y soleado por la mañana con alguna bruma banco de niebla matinal y todavía con alguna precipitación en el Golfo de Vizcaya y en el Cantábrico más oriental y algún copo de nieve todavía veremos en puntos de los Pirineos en cotas superiores a los 1.100 a 1.300 metros en el archipiélago canario todavía precipitaciones al norte de las islas pero menos abundantes que en la jornada de hoy y por la tarde seguiremos hablando de tiempo estable ambiente soleado y en el archipiélago canario también irán a menos esas precipitaciones de las que hablábamos en cuanto a las temperaturas seguimos diciendo frío por las mañanas con heladas en nuestro país vemos como amaneceremos prácticamente bajo cero en las capitales de provincia del interior pero vemos como las temperaturas diurnas se van recuperando poco a poco por ejemplo 8 grados en Madrid en las horas centrales también en Valladolid por encima de los 10 estarán en Zaragoza con 12 grados en las horas centrales vean eso sí Sevilla con un grado bajo cero y 14 de máxima igual que en Murcia 15 en Valencia en el archipiélago canario destacar 19 grados en las palmas de Gran Canaria esto ha sido todo recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es Bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana Noticias Sierra de Cádiz